Un Oro Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, yeah, ya me estás bastante más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme a las paredes de tu laberinto Y hacerte a tu cuerpo por humanos gritos Sube, 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 sube Quiero ver bailar, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos detenidos Hasta provocar tus gritos Y te olvidas tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Cuerva de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo presa y yo no quiero dar el viaje Empezamos lento después al va Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me pesas con esa destreza Ve que eres malicia con él y cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito